La propiedad intelectual parece complicada o se complica cuando debiera ser algo mucho más sencillo. Lo que pienso es que hay que mejorarla, es decir, que no hay que desistir del intento de seguir presionando para modificar las cuestiones que se consideran al final más conflictivas y que pueden afectar a derechos fundamentales, a censura, es decir, no está por suerte, no está aprobada, hay muchos lobbies, pero no podemos dejar de hacer presión por eso mismo, por lo que puede significar el tema de la censura, del control de los contenidos. Se ha ido suavizando, pero quizá todavía no lo es suficiente para que quede bien claro que hay otros derechos fundamentales y que con la excusa de la propiedad intelectual no pueda servir como cortapisa de esos derechos fundamentales. ¡Gracias!